Este domingo, conozcamos las historias de los héroes cotidianos que están Haciendo Perú. Porque lo extraordinario sucede cuando le ponemos valor a lo que hacemos. Yo creo que el secreto es la perseverancia, ¿no? La verdad, yo comencé con un sabor. ¿Ahora cuánto vende salida, más o menos? Un promedio de mil vasos. El valor del peruano para enfrentar los obstáculos. He llegado a encontrar, producir e invertir en cultura. Lo que va a hacer de que tú dejes un legado a futuro. Este domingo a las 11 de la mañana, descubramos el valor de estar Haciendo Perú. ¿A ti te gusta tu raspadilla, de nuevo, o no? Sí, es rica. ¿Cuántas te comes salida? Una, madre. Te comes varias, ¿no? Una, cinco, cinco. Cinco, ya te echaron, ¿eh?